Seguramente has escuchado decir que Japón es un país muy raro y extraño. Es por eso que en este video veremos algunas curiosidades y cosas extrañas que solo pasan en este lugar. 15 cosas raras que solo pasan en Japón. Número 1 ¿Sabías que en Japón puedes encontrar máquinas expendedoras que venden casi cualquier cosa, desde bebidas calientes hasta ropa interior usada? Aunque no lo creas, en Japón existe un mercado para la compra y venta de ropa interior usada. Esto incluye no solo ropa interior, sino también uniformes escolares, calcetines y otros artículos. Algunas personas compran ropa interior usada por motivos fetichistas, mientras que otras pueden estar interesadas en la autenticidad de las prendas usadas por celebridades o modelos. Número 2 Japón es famoso por sus cafeterías temáticas, como las de gatos, búhos, robots, e incluso una donde los clientes son atendidos por personas con enfermedades mentales simuladas para concientizar a las personas. Número 3 Los japoneses tienen una debilidad por las mascotas inusuales, como mapaches y erizos, que a veces se pueden acariciar en cafés especializados. La fascinación de Japón por las mascotas extravagantes es una parte interesante de su cultura pop y su creatividad. Esta tendencia se manifiesta en una amplia gama de formas, desde mascotas tecnológicas hasta criaturas mitológicas y mascotas de moda. Número 4 Japón organiza festivales peculiares, como el Hadaka Matsuri, Festival de los Hombres Desnudos, que, aunque no lo creas, los hombres compiten por ser el más desnudo. Número 5 Los programas de televisión japoneses son conocidos por sus desafíos extremos y concursos extraños, como comer insectos o participar en juegos bizarros. Número 6 El Bosque de Aokigahara es conocido como el Bosque de los Suicidios, debido a la alta tasa de personas que se quitan la vida en él. Es por esto que este lugar ha ganado notoriedad. Todo debido a su triste reputación, como un sitio donde muchas personas han decidido quitarse la vida. Número 7 Pachinko es un juego de azar similar, en algunos aspectos, a las máquinas tragamonedas que es extremadamente popular en Japón, y a menudo se juega en locales ruidosos y llenos de humo. A pesar de su popularidad, este juego se asocia a menudo con problemas de adicción similar a los problemas que se asocian con las máquinas tragamonedas en otros lugares. Número 8 Japón es conocido por tener algunos de los baños públicos más avanzados y limpios del mundo. Algunos baños públicos japoneses tienen características extravagantes, como asientos con calefacción, música de fondo y sonido de agua corriente para garantizar la privacidad. Número 9 Decora kei o decora. Es un estilo de moda japonés que se caracteriza por su apariencia extravagante y colorida. Implica decorar o adornar el cuerpo con una gran cantidad de accesorios y colores vibrantes. Número 10 En ciertas ciudades japonesas se llevan a cabo carreras de cucarachas, donde las personas apuestan en estos insectos que compiten en una pista. Número 11 Barrios enteros en Japón están dedicados a temas específicos, como el Barrio Rojo de Tokio o Golden Guy, que son áreas urbanas o calles que se han diseñado y decorado de una manera específica para crear una experiencia temática única para los visitantes. Número 12 Las ceremonias de graduación en Japón pueden ser excesivamente formales y a menudo involucran trajes de época y rituales elaborados. Estas ceremonias se celebran en muchas instituciones educativas, desde jardines de infantes hasta escuelas secundarias y universidades. Número 13 El culto a lo kawaii en Japón se ha mantenido debido a su atractivo en términos de estética, su influencia en la moda y su capacidad para representar la inocencia. Número 14 Supermercados con muestras de comida gigantes son una parte interesante de la cultura culinaria y la industria de restaurantes en Japón. Estas réplicas de alimentos a escala real se utilizan en vitrinas de restaurantes y establecimientos de comida para mostrar visualmente a los clientes cómo se ven los platos antes de ordenarlos. Número 15 Aoshima Una pequeña isla en Japón ha ganado notoriedad como la Isla de los Gatos debido a su población de gatos callejeros que supera en número a los residentes humanos. Los gatos han prosperado en la isla y atraen a visitantes que vienen a ver y alimentar a estos adorables felinos. noches!